What's up freestylers y freestyleras, bueno, vengo con un vídeo que tengo muchas ganas de hacer, pero no por el hecho de hacer el vídeo, sino por el hecho de ver la puta batalla, que es que todavía no la he visto y de hecho ayer estuve hablando con Blon y me dijo que fue muy bien, que estuvo muy igualada, muy guapa además, que salió muy chula y coño, la quiero ver, así que bueno, vamos a ello, ya sabéis, es una batalla de exhibición entre Blon y The Toke. No organizada por Urban Roosters y el circuito de batallas de la batalla de maestros de BDM y fue una batalla de exhibición que estuvo dentro de la competición regional de Madrid, de la batalla de maestros de Madrid, de la que salieron cuatro clasificados para la final nacional, que será también durante este año en España, más concretamente en Barcelona. Y nada, no voy a comentar todavía todo el tema de la BDM porque yo por trabajo no pude ir, estoy trabajando muchísimo en el canal de Tele Donde Curro y por eso últimamente estoy subiendo menos vídeos de lo habitual. Y nada, y como no pude ir, no la comentaré hasta que no salgan los vídeos, pero os dejo de momento con mi reacción en directo de este Blon de Toke que creo que valdrá mucho la pena, así que vamos a ello. Blon de Toke 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 Blon de Toke